¿Qué es el día que asumió este interventor? En realidad también hemos manifestado nuestra preocupación por la total indefensión del trabajador. En realidad hay más de una docena de denuncias en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, una de las denuncias también ha sido justamente que en el llamado a las elecciones no se habían hecho en tiempo y forma como especifica la ley 23.551, que es la ley sindical nacional. Esta denuncia por supuesto lo ha tomado el Ministerio de Trabajo, lo ha dispuesto como intervención porque no estaban dados los tiempos, pero sí, es cierto, como lo has dicho vos, de que en sí las denuncias son también por la parte económica financiera de la asociación.